¿Cómo están amigos? Hoy vamos a enseñarles el proceso de cómo hacer la yajo pero en el tradicional batán porque este batán es algo ya, algo tradicional de la región de los yungas, principalmente en las áreas rurales usted va a poder observar aquello. Lo primero que generalmente es recomendable pelar la cáscara del tomate tomando en cuenta que puede tener algunos microorganismos en la parte externa del tomate es por esa razón que lo recomendable es poder pelar el tomate antes de poder realizar el molido en el tradicional batán otros ya en lo general suelen ponerlo en las licuadoras pero nosotros en esta oportunidad vamos a pelar el tomate para hacer la yajo y al final les vamos a enseñar qué tal salió el proceso en el tema de lo que viene a hacer la elaboración de la yajo. Ahora el tomate lo vamos a cortar, generalmente es recomendable cortarlo en forma de rodajas si usted tiene tableta en casa pero en las comunidades o en el área rural generalmente se lo suele hacer a mano directamente a mano en forma circular para también tener la facilidad a la hora de mover la yajo ahí está en forma circular todos los tomates antes de comenzar el molido antes de molerlo con el batán correspondiente estas piedras de batán suelen traerlo desde los ríos y otros lo fabrican también en forma de cimiento y también ya lo que no puede faltar es el locoto, locoto en la variedad y eso también es a gusto ya de la gente tomando en cuenta que el ají es de acuerdo al picante, hay ajís que no tienen tanto picante y otros que sí lo tienen entonces puede usted, si no le gusta puede sacarlo las pepitas o de lo contrario consumirlo con las pepas y aparte de lo que es el tradicional locoto lo infaltable generalmente en las yajoas es el... bueno, algunos lo suelen acompañar con quirquiñita, estas quirquiñitas generalmente es a gusto ya también de usted puede ponerle unas 10 hojitas de acuerdo a la cantidad de la yaja, como estamos haciendo para toda la familia de las red yungas en esta navidad como es para ir acompañado de la pasillada entonces le vamos a poner varias hojitas para que pueda ser un ingrediente acorde bien, ahora vamos a comenzar con el respectivo molido, agarramos el patán y comenzamos a moler ya tiene el locoto, ya tiene el tomate, las hojitas de quirquiña y otros le ponen sal también a gusto y si usted tiene la carnecita ya salada, las dos con queso y todo aquello entonces ya no es muy necesario colocar el salto ahí está, entonces vamos bien, ya hemos llegado a la parte final para poder ya recoger el tema de la respectiva yaja generalmente se suele utilizar esto en el área rural, el tema de los platos, las ollas, el barro y todo aquello y bueno, suele ser más obviamente delicioso y al mismo tiempo más tradicional de lo que suele ocurrir en las comunidades así que es único ya vamos recogiendo, vamos a recoger la tradicional yajita el día de hoy hemos morido con este respectivo avatar para que usted por supuesto pueda también realizarlo en casa si es que realmente usted visita los yungas o el norte paseño o en cualquier área rural, cualquier comunidad del país tiene que obviamente palpar esta situación esta es la granita el delcioso ya, morido en el batán algo realmente natural finalmente hemos terminado, lo hemos lavado refugidamente el batán ya tiene que estar totalmente limpio para la próxima sesión de la elaboración del yajo ahí está la yajo la yajita qué tal, delicioso que nos va a traer el chef el chef el chef el gato chef tocarle al plato uy, está calientita la carne entonces, degustar de lo que es la rica yajita tiene un sabor mmmm esta es la última parte ya está elaborada la yajita en el batán acorde, ya le decía, algunos quieren con pepita de locote y otros no también es dañino para la salud, la pepita de locote pero bueno, usted tiene que tomar su provisión y obviamente acompañado de este es el aso con queso preparados por las manos benditas de la milva y toda la familia de las bebé la carne, obviamente eso ya va acompañado puede ser un chalequecito un poquito horno o el plato tradicional que usted tenga en casa pero en esta oportunidad un arroz con queso y por esta oportunidad tenemos la bendición la dicha de poder comer por lo menos en este día de la mañana pero la yajita es infaltada para la mayoría al menos, personalmente para ella Así que, ha de gustar, voy a probar esta patocita, el arroz con pieza, mi favorito. Ya saben, la infaltable japita, hecha en el batán. Hasta un próximo video.